Me llovió cuando me trajeron Corría sangre por mi cuerpo Mi compañero tendido Lo dejaron en el suelo Cerraron toda la ciudad A mi me dieron por muerto La camioneta como coladera Hoy yo se los vidrio sangra en los asientos Pero yo seguía con vida Fallaron su cobarde intento El final de mi paciencia Y el principio del infierno El vuelo de las avionetas De la gente en desconcierto Unos rodeaban las calles Otros las desalojaban Mi protección es primero Así como lo es mi raza Así decía mi compadrito Cuando a su gente ordenaba Que movilizaran todos Y no descuidaran nada La plaza se calentó Se desapareció el diablo Y en conjunto con la muerte Manotean los contrarios No haya ni donde meterse Pero ya están sentenciados Traen la cola envuelta entre las patas No balearon a cualquier asalariado Mi vida si es de importancia Y el valor se mide en tamaño Mi posición sigue en pie Y no voy a retractármela Super aún la conservo Y esa será su remate Como botellita de jerez Lo demás ya se lo saben Vengaría mi compañero Habrá terror en las calles Al nuevo año no creo que lleguen Pero navidad va a llegarles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!